Hola, bienvenidos a Motivar en 60 segundos. Argentina logró la apertura del mercado de Singapur a las carnes y productos derivados de porcino luego que la Agencia de Alimentos del País Asiático aceptara la propuesta de certificado enviada por el Senasa. El brasileño Tiago Arantes ya se encuentra en nuestro país desde donde se desarrollará como nuevo director general para la región sur de MSD Salud Animal, con responsabilidades sobre Argentina y Chile. Según el primer censo de podología bovina, la dermatitis digital es la patología de mayor presencia en los tambos argentinos. Además, cerca del 80% de quienes se dedican a esta actividad aseguraron ser veterinarios. En Motivar de Septiembre les contamos cómo producen y qué relevancia le dan al manejo sanitario en establecimientos ganaderos de la talla de Bellamar Estancias, Garruchos Agropecuaria y Las Taperitas. No se lo pierdan, ya está en motivar.com.ar Nos encontramos la semana que viene con un nuevo Motivar en 60 segundos.